A ver, y bueno, ya subí el nuevo video, aquí está, pero esa puta madre, ay no mames, tiene un pedo con el audio, ah, fuck, cuánto, ay no mames, cuánto puto tiempo tardé, vale verga, ay no mames, pensé que ya había resuelto eso y, no, siempre no, ay no mames, a ver, nada más, solo quería como que hacer la prueba de que verga, si quería subir algo, pero esta chingadera pues, pues valió madres y pues, el video está silenciado por debido a un reclamo y pues vale verga, ay vale verga, estaba seguro de que ya no, ay, ay pues ya ni modos, ay, voy a arreglar eso y tratar de subirlo otra vez y bueno, nada más era para que vean que si quiero subir un nuevo video y perdonen la tardanza y pues, bla, y pues ya no hay más que decir, ya, pues, vale verga, güey, no mames, cuántas horas, ay cabrón, bueno, bueno, no sé cuándo subir el video, pero ahorita voy a arreglar el problema de audio, ya, dos vidania.